La situación que venía enquistada enfrentando a la nobleza visigoda en los dos clanes Bamba Ejica y Chindas Vinto Reces Vinto tenía visiblemente debilitada la estructura nacional española, aspecto que no pasó desapercibido a los invasores musulmanes quienes tiempo atrás venían haciendo incursiones informativas cargadas de rejalos para comprar los intereses del clan que acabaría posibilitándoles la invasión y todo sin olvidar la inestimable colaboración de los judíos que si habían sufrido un endurecimiento de las leyes con Ejica, con Bitiza tuvieron libertad de movimiento resulta curioso no obstante que acabaron poniéndose del lado del sector que más había atacado sus intereses y quienes los habían sometido a servidumbre salvedad hecha de Bitiza que los protegía Esta colaboración fue de vital importancia ya que estaban asentados en las principales ciudades del reino en Narbona, Tarragona, Sagunto, Elche, Lucena, Elvira, Córdoba, Mérida, Zaragoza, Sevilla y en la capital, Toledo Por otra parte, el hambre había hecho presa en los últimos tres años se multiplicaba el número de suicidios las plagas de langosta eran reincidentes todo ello sin duda debió pesar a la hora de enfrentarse o como es el caso de no enfrentarse al invasor Muza, que estaba al servicio del califa Al-Hudid y había ocupado la práctica totalidad del territorio del norte de África incluida Tanger y las plazas fuertes de los visigodos y siguiendo las indicaciones de Julián, señor de Ceuta y de los hijos y hermanos de Bitiza mandó a Tarif con una fuerza de 500 hombres que desembarcó en la antigua Tartesio robando todo lo que tuvo a mano La historiografía árabe coincide en reafirmar la traición de Julián por los mismos hechos relatados en el romancero y asegura que fue directamente Julián quien condujo los barcos invasores hasta Gibraltar Una vez avanzada la batalla cuando las tropas españolas vencían a los invasores sucedió algo inesperado Los hijos de Bitiza que comandaban los flancos del ejército español se separaron del ejército visigodo pasando a engrosar el sarraceno y dejando a Rodrigo en inferioridad numérica y técnica contra los musulmanes No se sabe el final que tuvo Rodrigo Unos lo dan por muerto en Guadalete pero cabe la posibilidad de que no perdiese la vida en esa batalla puesto que se le presenta en posteriores enfrentamientos Dominado todo el terreno Tariq escribió a su amo Muza pidiendo más tropas y comunicando la situación Solo en la tarraconense un tal Aquila se hizo fuerte pero por breve tiempo Muza le ordenó que no continuase la conquista hasta su llegada pero Tariq desobedeció y tomó Éfija, Jaén, Málaga, Elvira y otras plazas sin lucha y tomó por traición Córdoba a todas las dejó bajo el control de los judíos Esa era la política de dominación relata Ajbar Maimua que cuando ocupaban una ciudad reunían todos los judíos y dejaban con ellos un destacamento de musulmanes continuando su marcha el grueso de las tropas y las noticias se repiten por todos los cronistas y compiladores musulmanes y siempre decidía La pérdida de Córdoba, por ejemplo no fue una excepción y sí un ejemplo 700 bereberes acamparon extramuros de Córdoba donde entraron sin resistencia y todo siguió igual o así La Basílica de San Vicente sería profanada y convertida en mezquita a la mitad de la misma Los cristianos podrían seguir con sus cultos pero no construir nuevos templos ni hacer alarde público de su fe Serían incautados los bienes de quienes habían muerto o huido y todo lo demás seguía igual de momento Las plazas del norte de España se rindieron sin enfrentamiento Con estos actos ciudades como Barcelona, Pamplona, Gerona, Huesca o Tortosa consiguieron que se respetase el culto católico Solo se resistieron parte de Asturias de Cantabria, Vizcaya y Álava y la Septimania se mantuvo de momento independiente En el Valle del Ebro Casio Cómez gobernador de la zona se convirtió al Islam y se hizo vasallo de los Omeya creando un reino muladí que jugaría importantes papeles en el devenir histórico unas veces apoyando al invasor otras veces apoyando a quienes reconquistaban y que llevó a los Banukas a titularse terceros reyes de España Vista esta situación Musa determinó zanjar los acuerdos tenidos con los hijos de Vitiza y convertir la ayuda en conquista de España Los hijos de Vitiza serían debidamente recompensados máxime cuando su colaboración seguía siendo imprescindible tanto para mantener pasivo al pueblo español dominado como para denunciar a quienes eran partidarios de Rodrigo que eran subsiguientemente asesinados Pero eso sería a posteriori la conquista debemos reconocerlo fue limpia y rápida basada principalmente en pactos que en principio eran respetuosos con las costumbres e incluso más ventajosos que los aplicados en su momento por los godos y desde luego mucho más rápida que la conquista romana y que la conquista goda No se puede entender la invasión árabe sobre todo su rapidez en un lugar como España sino por la propia decadencia como pueblo Pero el éxito de Musa y de su liberto Taric que conquistó toda la península en nueve años y con un aporte de unos 200.000 invasores tuvo una extraña recompensa del califa Suleiman que tras acusar a Musa de haberse quedado con unos impuestos y con unos bienes entre los que se contaban 24 diademas de los reyes que habían sido de España y una mesa ricamente adornada donde figuraba el nombre de Salomón lo condenó al pago de 4.030.000 dinares y le privó del dominio sobre Taric que le había traicionado en concreto en el asunto de la mesa de Salomón La parte que fue incautada fue debidamente repartida entre posesiones del emir el 25% de lo conquistado y los soldados conquistadores no quedando tierras para distribuir entre los sucesivos refuerzos que fueron llegando y es que como queda dicho la mayor parte de España fue conquistada por capitulación a partir de ese momento y cuando la decisión de quedarse ya estaba tomada los españoles debían hacerse musulmanes o pagar la capitación pronto empezaron los abusos pronto empezaron a no cumplirse los pactos pronto comenzó la huida del pueblo español al norte si bien quedaron relegados aquellos que continuaban firmes en su fe católica y que sufrieron desde un principio la opresión musulmana la legislación musulmana se desarrolló a lo largo de los años marcaba que los cristianos dinmíes o mozárabes debían tratar a los musulmanes con honor y reverencia como a superiores levantándose cuando ellos se acercasen y cediendoles el asiento cuando ellos quisieran sentarse no debían ocupar jamás puestos de preferencia en las reuniones nunca debían ser los primeros en saludarlos cuando estornudase un dinmí no debía decírsele Dios tenga piedad de ti sino él te mejore y para distinguirse de los musulmanes debían vestir de modo distinto afeitarse de distinto modo llevar calzado similar al de los musulmanes no podían poseer espada y sobre todo no podían llevar vestidos lujosos no podían tener casa más elevada que la de los musulmanes no podían tener criados musulmanes ni se les podía hacer préstamos con ellos no se podían tener relaciones de amistad y finalmente todo cristiano que abrazase el islam se veía liberado de los impuestos en justa reciprocidad quien abandonase el islam sería condenado a la decapitación el año 717 el mismo en que era asesinado Abdelazid Ben Muza huida de Córdoba Pelayo antiguo espatario de Rodrigo y en 718 ya rey según unos y simple caudillo según otros organizaba la resistencia en Asturias en los territorios que presumiblemente gobernaba su padre los rebeldes comenzaron por no pagar los impuestos acostumbrados y por atacar a los berberiscos el año 721 la invasión árabe llegó a dominar el condado del Rosellón que no sería liberado hasta el año 760 por Pipino el Breve después de haber liberado Narbona un año antes el año 722 o 718 según otros autores como Modesto la Fuente iniciaba la reconquista con la batalla de Covadonga venciendo al general al Sama primero y a los pocos días a Monuza faltaban 10 años para que Carlos Martel parase los pies en Poitiers a los islamistas Covadonga es según Claudio Sánchez Albornoz una batalla de trascendentes consecuencias en la historia del mundo una de las consecuencias que abonan ese acerto es que como consecuencia del resultado victorioso de las tropas españolas es el retorno de las tropas que tenían desplazadas en la Septimania renunciando a su expansión por la Galia la batalla de Covadonga significó sin duda el fin del empuje árabe que llevaba invicto nueve décadas y el principio de una España nueva y el fin del empuje a la